Estamos escuchando, sin censura, las noticias como son. Estamos. Viernes 13, dije, ¿no? Martes 13. Le digo que ya empecé con la pata izquierda. Señoras y señores, viernes 13 y aquí estamos listos. Desde la Ciudad de México a las afueras de Palacio Nacional y allá en Chicago. Mi buen amigo Antonio Antonio Ruiz, que este viernes 13 cabalístico, supersticioso, sea el mejor día de nuestras vidas, mi querido Toño. Siempre es así, siempre es así. Son las cosas que a veces se inventan muchos, pero no es de mala suerte, sino todo lo contrario. Es de muy buena suerte. No en un viernes, pero en un martes 13 de junio yo llegué aquí a Chicago y la verdad fue de buena suerte. Así que, pues, vamos a seguir pensando en este tipo de situaciones con muchísima fuerza. El viernes 13, Vicente, te saludo con muchísimo gusto, se toma como una conmemoración de mala suerte porque fue un día, un viernes 13, en el que masacraron a los templarios. Un rey francés, un delfín, masacró a los templarios y por eso se toma... Y no los templarios de Michoacán, Toño, ¿no? Para que quede claro. A los caballeros templarios del medievo, a esos que participaron en las cruzadas, por eso es que se toma así. Oye, mi querido Toño, pues entrémosle. A lo que te truje, chencha, grábeme. Piedos.